Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde luego que esto da más vueltas que una noria. Es de locos lo que está pasando en el FC Barcelona. Parecía el fichaje hecho de Alexis Sánchez, pero finalmente Xavi dijo que no. No rotundo a la directiva de Laporta por el fichaje de Alexis Sánchez. Y finalmente el delantero chileno no va a fichar por el Barcelona en el próximo mes de enero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que primero Luc de Jong va a fichar por un equipo turco en el próximo mes de enero, en calidad decidido. Ese equipo es nada más y nada menos que el Galatasaray turco. Y el Barcelona ya tiene el bombazo preparado para el mes de enero en lo que al delantero se refiere. Ese delantero que va a fichar Barcelona en el mes de enero va a ser nada más y nada menos que el super delantero uruguayo que milita ahora mismo en el Manchester United Endinson Cavani. La misma fuente afirma que Endinson Cavani vendría del Barcelona en calidad decidido hasta junio. A mí me parece estupendo. Lo que hace falta en el Barcelona es un killer nato y el Barça necesita gol. Y Endinson Cavani es un killer como la copa de un pino. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y los vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!